ya 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 estoy maquillada que soy hoy es el cumpleaños de mi nieto y lo vamos a lo van a bautizar yo digo lo vamos porque voy a ir vamos a los ángeles a bautizar lo vamos a la fiesta les voy a estar enseñando un poquito de la celebración ahí está ashley mi hija y vamos a los ángeles ya terminamos misa tenemos que pasamos a recoger el pastel del bebé uno chiquito el que se va a comer él y ya estoy con rafa el trabajo no fue a misa porque no es misa a la iglesia porque trabajó pero vamos a recoger el pastel y nos regresamos acá fue en los ángeles y ya tenemos que regresarnos para reversa eres una hora de regreso y ayudarles a preparar para la fiestecita entonces nos vemos cuando lleguemos allá ahorita les voy a enseñar el pastel está tan lindo ahorita se los enseño miren qué cosita tan esmosa me fascinó está súper súper lindo el pastel de mi bebé ya está ya nos cambiamos todos traemos nuestra camisita mateito saluda mi amor ay cosita bella a ver tú tú por qué no saludaste fuiste el único que no saludaste y rata ya vamos en camino a la fiestecita y mira cómo se está chuleando aquella ay dios vamos de camino a la fiesta miren al cumpleañero a ver babito cosita bella ay ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Cuch your mama! ¡Cuch your teeth, mama! Si quieres ¡Bienzo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Son las nueve de la noche Ya vamos derechito a la casa Ya vienen todos dormidos Está el chofer casi Está como a cinco minutos de mi casa Entonces ya vamos a llegar Aquí termina el video Todo estuvo hermoso Mi bebecito precioso Ustedes estuvieron, si me están siguiendo de tiempo Estuvieron cuando les platiqué que mi hijo iba a tener bebé Cuando lo tuvo Lo conocieron Ahora ya estuvieron en su primer cumpleaños Estamos haciendo Ay Dios, esta tapel de este Estamos haciendo historia Ya van a ver cuando cumpla dos años, tres años Ya cuando cumpla 18 años Me van a decir Ay, yo te seguí desde que tenía un año Desde que estaba embarazada la muchacha Pero ya terminamos Ya estoy cansada, ya me quiero dormir Y eso es todo Nos vemos para la próxima Bye 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 Gracias.